Estamos aquí en el mercado de Pinotepa Nacional. Yo le pregunto a un joven, ¿cuál es su nombre? Guillermo Fuentes. ¿Por qué algunas personas hablan mal de Carlos Arabia? Tal vez porque no le soltó dinero, pero fue un buen presidente que terminó varias calles en Pinotepa. ¿A usted le consta? Sí, claro. ¿Cómo qué calles, qué obras hizo él más o menos? Pues abrió varias de la posta, aquí barrios que no tenía acceso a medio urbano y ahorita ya cuentan con esos servicios.